Aquí está, tremendo golazo Eso Peluso La mente de la base de Uri Con las chamas de un caño Los jardines Las cumbias Con su poder Con su poder esquema Con su poder en su vida Hacia no os pena Me ha dejado De mi alma Porque tú nunca Me espería de verdad Venir el canto Dese al daño Mi impresión Las bendición Ya he terminado con mi felicidad Y en el rato, tus engaños y presiones Ya he terminado con mi felicidad La gente es ruto, viva esta hora, segunda stop La gente es un pecho No me encuentre a otro amor, que sea sincero Así olvidarme de tu, Dani, que quieres Para arrancarme de esta cena que me encanta Para arrancarme de tu amor, Jesús, Dios, Dios Para arrancarme de esta cena que me encanta Para arrancarme de tu amor, Jesús, Dios, Dios ¡Generito! 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 ¡Sí! ¡Generito! Perú, la red de la central, Lucita García, y su cromotora. ¡Vamos, Lucita García! ¡La Juega de la Cochina! ¡Vaneta, José Guerrero! ¡Feliz, Matelita! ¡Vamos, Solís, para mí, en España, feliz cumpleaños! ¡Vamos, Lucita García! ¡Aplausos! ¡Vamos, Lucita García! Tú me hiciste mi amor, yo no sé qué te pasó a ti. Pero a mí no me consientes, Sin querer, tú querés A ti te conciernes Sin querer, tú querés Busco en tu recuerdo una ilusión Ya sabes que tú aún me quieres Si es lo que por ti resaltará Tu ser o no se le permitirá Me arrepentirá tu ser algo Y si algún día tú quieres volverlo a vivir Te enceraré Si algún día tú quieres volverlo a vivir Te enceraré ¡Ja! 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 ¡Ja!